Yo soy del norte de mi patria, soy de Jujuy a mucha honra Pueblo que ayer dejó su casa, para que hoy nadie nos borra Soy el silencio de la puna, voy pastoreando mi majada Los coles tienen el luz, a mis ovejas y mi alma Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a bailar, soy bailecito y acullido Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mi espíritu Soy un genero en la quebrada, de la comparsa de los vientos Noche de copia en guitarra, siete colores en el tiempo Soy estudiante en primavera, de sin y sin y enamorado Agua bendita en mi bandera, sombra de un lobo apasionado Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a bailar, soy bailecito y acullido Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mis hijos Soy en los valles, pita y río Manos curtidas del sabrero Sangre caliente, acero frío Huele a tabaco, mi sombrero Soy el sonido de la luna La cuarente de las montañas Pierde el misterio de la lluvia Y tan madura en las mañanas Yo soy de aquí, de donde nací, de donde también quiero morir Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a bailar, soy bailecito y acullido Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mis hijos Jujuy yo soy, de corazón, soy carnaval y pachamama Gracias a Dios, Jujuy yo soy, y desde el vientre de mi mamá Jujuy yo soy, se va a bailar, soy bailecito y acullido Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mis hijos Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mis hijos de mis hijos Jujuy yo soy, también serán, todos los hijos de mis hijos de inimigosいる